Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiremos la biografía de Santa Apolonia, cuya vida es conmemorada por la Iglesia Católica cada 9 de febrero. Hermanos, los invito a dejar su petición en los comentarios por intercesión de esta santa para que juntos oremos y obtengamos la bendición de Dios. Biografía de Santa Apolonia. San Dionisio, obispo de Alejandría, fue testigo de la muerte de Apolonia, quien era para entonces una diaconisa de edad avanzada. La describió en una carta a Fabio que fue preservada por Eusebio, obispo de Antioquía. Estalló una persecución de los cristianos por el populacho pagano de Alejandría en el último año del reino del emperador Felipe. Los cristianos eran arrastrados fuera de sus casas y asesinados. Sus propiedades eran saqueadas. La persecución comenzó cuando un poeta de Alejandría profetizó desastre por la presencia de los cristianos a los que consideraba impíos por no adorar a los dioses. La primera víctima fue un anciano venerable llamado Metras o Metrius, a quien trataron de obligar a proferir blasfemias contra Dios. Cuando se negó lo azotaron, le clavaron astellas de caña en los ojos y lo mataron a pedradas. La siguiente persona que aprendieron fue a una mujer cristiana llamada Quinta, a quien llevaron a uno de sus templos para forzarla a adorar al ídolo. Ella se dirigió al falso Dios con palabras de desprecio, exasperaron tanto al pueblo que la arrastraron por los talones por encima del empedrado, la azotaron y le dieron muerte a pedradas. Por esos días los alborotadores habían llegado al colmo de su furor. Los cristianos no ofrecían resistencia, sino que se daban a la fuga abandonando todas sus pertenencias sin quejarse, porque sus corazones estaban despegados de la tierra. Su constancia era tan general que San Dionisio no supo de ninguno que hubiera renunciado a Cristo. Se apoderaron de Apolonia y la golpearon en la cara. Le tiraron todos los dientes y después, prendiendo una gran hoguera fuera de la ciudad, la amenazaron con arrojarla adentro si no pronunciaba ciertas palabras impías. Les rogó que le dieran unos momentos de tregua como si fuera a considerar su posición. Entonces, para dar testimonio de que su sacrificio era perfectamente voluntario, tan pronto como la dejaron libre se lanzó dentro de las llamas. Luego descargaron su furia sobre un santo hombre llamado Serapión, y lo atormentaron en su propia casa. Después lo tiraron de cabeza desde la azotea. En la mayoría de las regiones de la iglesia occidental se encuentran iglesias y altares dedicados en honor de Santa Apolonia, pero no se la venera en ninguna iglesia oriental aún cuando sufrió en Alejandría. San Agustín explica por qué razón anticipó su muerte. El santo supone que obró por una dirección particular del Espíritu Santo porque de otra manera no sería lícito hacerlo. Nadie puede apresurar su propio fin. A Santa Apolonia se le invoca contra el dolor de muelas y todas las enfermedades dentales, y se la presenta con un par de pinzas que sostienen un diente o si no, suele distinguirse por un diente de oro pendiente de su collar. Queridos hermanos, esta es la biografía de Santa Apolonia. Pidámosle a Dios por intercesión de esta gran santa, que nos ayude a tener un corazón manso y humilde, y que nos permita seguir firmes en la fe. Ahora les voy a compartir una hermosa oración a Santa Apolonia para calmar el dolor de dientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues se asegura el favor quien fija en vuestra piedad, por vuestro dolor templad de las muelas el dolor. Logró vuestra gallardía y singular perfección la común aclamación de espejo de Alejandría. Y pues cruel el rigor turbó vuestra claridad, por vuestro dolor templad de las muelas el dolor. De la idolatra ceguera labráis por justa el enojo, la que intentó con arrojo pararos en la carrera. Y pues sufrís con valor la pena y su terquedad, por vuestro dolor templad de las muelas el dolor. Por más que os veis lastimada, sois a los golpes sufrida, como quien tiene la vida en la muerte prolongada. Y pues prueba vuestro amor el golpe de la crueldad, por vuestro dolor templad de las muelas el dolor. Los ministros inclementes con un martirio importuno, poco a poco y uno a uno os quitan muelas y dientes. Y pues sabéis el furor de tan cruda enfermedad, por vuestro dolor templad de las muelas el dolor. Con un impulso divino os arrojáis a la hoguera, que a la tiranía fiera vuestro valor se previno. Y pues fue espanto y pavor de la irada ceguedad, por vuestro dolor templad de las muelas el dolor. Como médica sagrada os desean los penados, porque esperan confiados su oración bien despachada. Y pues piden con fervor a vuestra gran caridad, por vuestro olor templad de las muelas el dolor. Sienta el vecino y remoto vuestra singular virtud, que pidiendo la salud se os encomienda de voto. Y pues es más acreedor el de más necesidad, por vuestro olor templad de las muelas el dolor. Vuestros prodigios la fama de sanar muelas y dientes ha esparcido entre las gentes, y todo el orbe lo aclama. Pues porque cobre mayor crédito con la verdad, por vuestro olor templad de las muelas el dolor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal, y seguir viendo más videos para que apoyen nuestro contenido. Recuerden dejar su petición en los comentarios, y recuerden que Dios los bendice, hoy, mañana y siempre. Amén. Gracias.